ya ve nene papá, hace tu brazo así ve hace tu brazo así ve y el otro? hace tu brazo así ve hace así ve hace este así mira, hace ve así ve si pero se volteo para los niños si se volteo solo para ver si no le duele algo porque a ver si no se se deslocó ahí ¿estás bien? no te duele nada yo dije se va rodando hasta ahí abajo no te pareces ahí porque ahí está guado Miguel ahí está guado ahí está en la orilla está guado con todo yo me voy a ir ahí ahí está guado es mejor que corten eso se ve que está el cuerpo de mi aguador pero conforme el tiempo se ve que está el cuerpo de mi aguador con el agua nene ya no se vuelva a subir ahí una papaya no le va a recompensar una quebradura nene por una papaya no vale perder un brazo es lo que pasa es lo que pasa que si la dejo te estaba agarrar la dejo si la dejo se hubiera ido si la dejo se hubiera ido como van a creer es lo que pasa es lo que pasa? es lo que pasa es que estaba en la orilla se sentió con sus patos ojitos desde allá se vino de allí es que el problema fue que Él se volteó. Lo que pasa es que solo se estuvo con una mano porque la otra traía a la papaya. Y como eso el hizo, a la hora de arraste solo con un brazo. Y le dijo a la mamá que se bajara y no hizo caso. Por eso siempre hay que obedecer a la mamá porque la mamá siempre tiene la razón. Tuvo suerte que no... Que no fue a dar hasta allá abajo. Ah, yo me quedé... Nosotros también. Yo ya iba pero cuando vi al David ya estaba ahí abajo. Ni yo ni sentí ni cómo fue que bajó. ¿El David cómo se bajó ahí? Es que es peligroso, imagínate él se cae. Por ahí hay tuna va. Él se cae y David se hubiera ido y se desbala también. No, pero yo no sé es la... Es que ahí todavía hay como que un... Ahorita me estoy dando cuenta cómo le hice. Así como todavía había tierra para arriba. Vaya que había como un gordito. Si hubiera ido puro monte se va rodando. Si no hubiera estado eso sí se va hasta abajo. No, es que quedó ahí donde estaba el bote. Y fuera cemento sí. No, es que ahí es caloso. ¿Ustedes tiran el ceniz ahí o no? No. ¿La basura tiran para allá? La basura. A toda la tierra que han sacado por aquí así con la basura es que se ha hecho el bólogo. Yo pensé que le había entrado en los ojos. No. Ay no, pero qué punto más tremendo. Ay si yo sentí que está el cuerpo de mi abuelo. Ahí va el otro mamá. Cuidado Roma. Ah si es que era blanca. Pero miren poquito. Faltó para que él se caiera para abajo. Cuidado Roma. Yo pensé que la Dairi le iba a detener la papaya. Y si yo agarraba lo iba cuando se volteó. Es que se dio un solo ahí. Yo no sabía que el video se dio un solo. Se fue. Se pasó todo bien rápido. Si yo acercarme iba pero un poquito como Roma dijo no. Es que en un ratito se desapareció. Yo pensé lo peor. No lo puedo hacer que si la Dairi le iba a jalar de como se va lo se podía caer. ¿Pero quién gritó? ¿Fue la Luchi o el niño? Lo que pasa es que el niño venía así. Lo que pasa es que el niño si una vez subía así. Si la Luchi lo hubiera agarrado de un pelo tal vez se hubiera caído. Yo ni siquiera iba a agarrarlo. Porque sabía que no iba a poder. Yo vi que giró desde allá. Es que ya no se pudo sostener y ya se soltó. Y como ese liso y con una mano. Y la papaya la pasaron. No, ahí está tirada. Roma no la pasó. La hubiera pasado. Ahí está. Ya no le vi a la papaya. Ella no estaba buena. Bien, ya estaba buena. Ya estaba a sus puntos. Por una papaya, miren. Ahí está la papaya tirada. Pásale aquí. Claro. ¿Puedes subir ahí? No. Es que todo eso está falso, Roma. Eso se va a estar desboronando. Poco a poco. Y acá está liso. Lo único que lo detiene es ese tarro. El bambú. Y eso también. Si lo quitan, imagínese. Si botan el bambú, prácticamente se va toda la tierra. Ustedes se botan las papayas, pues. Porque no es que se le puede quedar otra vez el pato. Y puede quedar hasta allá abajo. No. A mi hijo le dice que los dos. Pero dice ella que nunca lo había hecho hasta hoy. Díganse. Yo pensé yo. O sea, imagínese yo. Pero como hay patojitos que se suben en los palos. Como... Sí. Ya no le sigo diciendo nada. Yo dije, ya tiene experiencia. Ay. Qué triste. ¿No me la fue la mano? No, no. Ya, ya. Solo sus labios se reventó. Pero tuvo suerte usted. Ay. Es un milagro. Yo dije, ya se mató el pato. Si yo ya no lo vi ahí, ve. Ay, no. Yo pensé en lo peor. Ajá. Miren que se hubiera ido rodando hasta allá abajo. Yo pensé en lo peor también. Sí. Vete a que sí. Por eso yo se metí. ¡No! Sí. Solo se reventó. Pero el patito no, papá. No. Ya, ya. No, ya. Dice que sí. Ya dijo su sentadilla también. Que eso le quede de experiencia. Es que los niños son muy traviesos. Y en la basura también que cayó en la basura. Vayan que no había nada ahí de piedra o algo así. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Y fue que ella se iba detrás también porque no se subió ahí. Miren que en un ratito pasan las cosas. Ajá. Y no se subió solo. Ya no se suban ahí. Ya no van a subir. Mira lo que pasó el niño. No, mamá. O sea que usted se la iba a pasar. Pero nunca se había subido. ¿Y él? Pero qué peligroso. Sí, sabes, qué bien peligroso. No, pero sí se han subido porque si no no se pudieron subir el tipo de paro. Eso es lo raro. Porque se subió bien, va. Sí, se subió bien. Yo vi que se subió bien. Y venía bien para abajo. Lo que pasa es que como la papá ya no... O tal vez los nervios de que todos estábamos acá viéndolo. Es cierto, tal vez estábamos nerviosos. Ajá. Y como va de decirle que no se subió era peor de siempre. Los niños a veces por impulso. Lo hace bien y no se mira como hace. Es como allá va. Bueno. Es que barra se nos subió la verdad. Es que yo ya no lo... Cuidado. Cuidado. Es que ahí está resbaloso. No sé. Ahí está resbaloso. Yo aquí me voy a morir de un susto. Ay, seguro. O Luchi, tal vez esos eran los niños que estabas soñando que te dije yo esa mañana. Ay, no. Ay, cállese Miguel. No seas así. Es que yo sueño un montón de niños. Sí. Yo le estaba contando un sueño de la Lucha en la mañana que había soñado un montón de niños y todo eso. A veces los sueños lo avisan a alguno que es lo que va a pasar. Por medio de indirecta. Pero es que como no entienden. Ay, no. Esas son señales, no son indirectas. Bueno, pues los papás no hace caso a veces, pero... Cuando yo estaba ahí viendo... Es que yo no creí. Es que yo estaba ahí donde está Miguel. Donde giró él ahí, no se había alcanzado con la mano. Ah, no. Hasta allá giró él así de la vuelta. Ajá. Según para pasarla, pero... Es que... Es que él no iba a pasar. No, él se iba a venir así como se subió, pero se dio vuelta de un solo. Por lo mismo de que está liso. Y como dice David, eso es falso también porque es bien como aguado. Es pura agua. Si uno lo paga, es agua. Es pura agua. Verdad. Si papá ya se quiebra. Y si yo me intentara subir, con todo papá ya me voy. Sí. Ajá. Ajá. Y yo por eso, digamos, me dio miedo ver al nene, pero yo pensé que ya lo vi a él. Sí. Por eso todos nos quedamos así como que... Él sabe. Bueno. Ay, no. Dios sabe. Ya no se van a subir ahí. Porque es peligroso. Ya no se van a subir ahí. Ya no se van a subir ahí. Ahorita él ha hecho un milagro, pero imagínense que pasen hasta abajo. Ajá. Pero papá ya cae. O si usted quiere, con una varita, ve. Hay tanto bambú que hay ahí para hacer una varita. Con la fruta, tal vez ellos querían comer fruta. Son tres malgadas porque no dicen... A mí de menos tres malgadas. Porque la lucha sí se asustó. Es que yo ya no lo vi. Entonces sí gritó. Y como ahí en parranco, yo dije hasta ahí abajo va a ir a parar. Ah, sí puede ser también. Ay, no leches. Cómo se puso. ¿Y ahora qué? Una papalleta. ¿Se cayó sola? Sí. ¿Ves? Así se caen las papallas solitas. Sí, por eso digo. Digo que esperen a que se caigan. Y ahí no se destrozan porque como hay basura y todo eso. Pero Dios solo se fue para arriba. Sí. Mejor espere que va a traer su pastel. Y ni escuchó a su mamá. Vamos a ir a traer el pastel mejor. Para que coman. ¿Quieren pastel? Ah, y él era el que levantó el brazo. Sí. Él era el más emocionado. No, pero ya se le va a pasar. Yo lo leo. Se lo había con… Con un salón. Con un salón. Con un salón. Ajá, ya. Pégale, señora. Débes un salón. Débes un salón. No le dio tres, le dio un montón. Fantana, gratis. Igual abuelo. Acá algo quiere, como algunos palos, algo así. Como un cercado, que hay que pegarle. Después del golpe, otro golpe. Es algo que pongamos, él se va a quedar del susto. Pero no se ha quedado así como la niña, ella tiene que tener cuidado de que empieza a caminar de ella, a las chiquitillas. Y esos dolotes, que se le pagan. Los dolotes. O pues ni siquiera algo así. Pero mira cómo baja la niña con patasita mía. Normal, va. Pero es que tal vez estos no lo miran normal, pero... Y es que todo esto está en barranco, ve. Solo por los costales que hacen como que fuerza, porque lo demás está así como falso. Y los dolotes también, miren. Fácil, uno se... Pero aquí los dolotes se cae uno, eh. Se cae uno. Cuidado, nene. Ya Luchi se pegó ese resbalón con el olor. Sí, por eso le digo. O sea, ¿qué hay que hacer aquí? Aquí no se puede hacer nada. Porque no hay tierra ahí, va. Todo esto es falso, eh. Aunque sea para que se detengan así como palos, así, ven. Si siembran palos... A lo largo. Ajá, a lo largo. No hombre, a lo largo. Que se amarden de acá para allá, ve. Suponele que como los niños siempre son travesos, imagínate que hubieran puesto palos y en un palo cae. Esto. Acá arriba. Cuidado. Aquí tal vez si ve, como un caminito aquí de una vez, ve. Pero cortar esto ya lo hace, ve. Es bien aguado aquí, eh. Es bien aguado aquí, eh. Es que como... Es peor que hay que tenerlos así, ve a lo largo. La luna. Que sean no sembrados, sino que amarrarlos de palo a palo. Ajá. Ajá. Sí, esto es pura ceniza. Por eso, cuando yo me paré ahí ahí, me hicieron un día. Sí, es que eso es falso. ¿Verdad que no me fui yo a Puchicabo, David? Bueno, pues, nosotros vamos a ver si vamos a traer el pastel también así para que los niños puedan comer. Ay, sí. Y ya nos suban a botas, papá. Qué bárbaro. Seguimos en un momento. Ay.